Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, la revista Time lo volvió a hacer, logró polemizar con una portada sobre el presidente Donald Trump. ¿Qué es el presidente Donald Trump? La estrategia fue impulsada por varios funcionarios, principalmente por el jefe de gabinete, John Kelly, quien incluso pidió a congresistas republicanos desmentir al presidente Trump. La portada del Time transforma el rostro del mandatario de Estados Unidos hasta convertirlo en el de Putin. La revista se ha destacado por sus originales e incisivas propuestas editoriales al momento de representar al presidente Trump y sus políticas. Recientemente, relacionado con el escándalo de Rusia, Time publicó una imagen donde el republicano fue vestido como rey, luego de que afirmara que podría concederse el perdón judicial. Video, mujer dice que se mudó a Suiza porque ganó López Obrador. Por 18 de julio de 2018 estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Video, es este el pasajero más torpe del mundo. 19 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan 17 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Trump tiembla Gobernador Denny abre puerta para cargos criminales 19 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Cliente le toca las nalgas a mesera y ella lo lanza contra el suelo 19 de julio de 2018 Los mejores 12 estilos de joyería según tu mes de nacimiento 16 de julio de 2018 19 de julio de 2018 Las 5 mejores cremas para rejuvenecer tu rostro por menos de 30 dólares 10 de agosto de 2017 A punto de morir por comer arroz frito El nuevo 19 de julio de 2018 Chau 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 ch